A ver como se pone La primera Aquí Después Aquí Luego Aquí Arriba Se lo cojo yo Ahí Ahora ya Se viene aquí A ver que no lo veo Aquí otro ancho Vale, vale, vale Y así Y ahora ya hay el agujerillo Ya está Ya está Ya está Y la canilla es lo de abajo, ¿no? O para coser Hay que poner siempre Sí, para allá Para allá No para allá Porque se enreda y se hace ahí Un nudo Y se rompe Y se rompe la máquina Vale, vale Cuando hay que coser se aprieta Y cuando no Cuando no se afloja Ya no funciona la máquina La cañilla Y se rompe Allí Y ya está. 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 Y por este otro también. Y luego aquí. Ahí ese otro. Y luego ahí. Eso es. Y aquí abajo. Aquí abajo. Y luego aquí. Aquí en la tuerca. Ahí en la tuerca. En la tuerca. En la tuerca. Y ya está. Y ya está. ¡Gracias!